Gracias a Dios, vamos a tener una semana bastante movida, vamos a tratar de hacer misiones en Cancún, en las plazas, en las playas, en todos esos lugares donde la gente se esconde creyendo que Cristo tomó vacaciones, pero Él no tomó vacaciones, así que los vamos a ir a buscar. ¿Qué satisfacción te deja de manera personal? ¿La puedes describir? ¿Qué sientes? Bueno, creo que es un poco difícil describirla, creo que no es una satisfacción personal, es una misión que tenemos todos los bautizados, de evangelizar, es la misión que se nos da desde que nos bautizan y todos debemos llevarla a cabo, entonces aunque sea un poquito, un granito de arena. En mi grupo decimos, con una sola alma, que logremos llevarle a Cristo para consolarlo, vale la pena todo el esfuerzo, con una sola. Bueno, una sola cada uno, o en montón una. Pues no son poquitas. Pues las que sean, pero con una valió la pena, si son muchas, bendito Dios, eso es lo que estamos tratando de abarcar, muchas, muchas almas. Estamos en la, ahorita están en la plaza en el malecón, los jóvenes, chicos de verdad, de 15 años en adelante, están, pues, vestidos con atuendos que a lo mejor, a veces, a lo mejor dicen, haciendo un poquito el ridículo, caminando por la plaza, vestidos con taparrabo, o vestidos de, este, de romanos, ¿no?, pero aguantando, viendo a ver cómo la gente los voltea a ver y qué opina, ¿no?, para invitarlos a alveacrucis. ¡Gracias!